Bueno, por lo menos no va a quedar grabado eso, ¿no? Que soy salame, pero realmente. Bueno, a ver, les voy a hacer una presentación para que... ¿La pueden ver? No, profe. A ver, aguanten. A mí sí me gusta, como que está grabando, profe. ¿Cómo? Sí, sí. Ahora sí puse a grabar, sí, sí, sí. Ah, pensé que iba a compartir pantalla. Sí, sí, grabado. No, no, está bien. Estoy tratando de compartir pantalla, pero... Pero no lo abrí, no lo tengo abierto. Bueno, entonces, se los digo. En primer año de la secundaria, entonces los alumnos tienen ciencias sociales y construcción de la ciudadanía. En segundo tienen construcción de la ciudadanía, historia y geografía. Y en tercer año tienen construcción de la ciudadanía, historia y geografía. En cuarto, quinto y sexto ya tienen historia y geografía y otras materias según la orientación. Entonces, ustedes tienen que tener claro que en un diálogo horizontal, escuchen, el diseño curricular, que es el recorte de contenidos que se dan en la escuela, organizado por materias, esas materias están en diálogo, ustedes las tienen que hacer dialogar. Tendrán que ponerse de acuerdo con el profe de historia, con el profe de construcción de la ciudadanía. Entonces, en primer año, construcción de la ciudadanía, historia y geografía. Perdón. En segundo, en primero, ciencias sociales y construcción de la ciudadanía. Estas dos que les acabo de nombrar, ustedes las pueden dar las dos, pueden dar ciencias sociales y pueden dar construcción de la ciudadanía. En segundo, geografía, historia y construcción de la ciudadanía. Ustedes pueden dar geografía y construcción de la ciudadanía. En tercero, lo mismo, ustedes pueden dar geografía y construcción de la ciudadanía. Entonces, ahí hay una articulación que se llama horizontal, que son las materias que están en el mismo año y que están en diálogo. Y articulación vertical son las materias que el chico tuvo el año anterior y que le permiten entender los temas del presente año. Y los temas del presente año le permitirán ver el año siguiente. Entonces, en el ciclo básico, ustedes tienen que pensar a pensar los contenidos del primer año en diálogo con la continuidad del segundo y del segundo en la continuidad con el de tercero. Y lo mismo, de tercero, cuando toman el eje geografía para que dialogue con los contenidos de cuarto y con los contenidos de quinto. En sexto año, solamente va a haber geografía en la orientación ciencias sociales. Hay geografía en sexto e historia en sexto. En el resto de las orientaciones, por ejemplo, en economía, en ciencias naturales, en producción de servicios, en comunicación, en arte, en esas orientaciones no hay geografía. Pero ustedes seguramente van a tener la oportunidad de dar en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Eventualmente podrán dar en algún sexto de sociales. Bien. Hasta acá es lo que ustedes tienen que saber mínimamente para responder la pregunta. ¿Qué enseño cuando enseño ciencias sociales en primer año? Segunda pregunta. ¿Qué enseño cuando enseño geografía en segundo? ¿Qué enseño cuando enseño geografía en tercero? ¿Qué enseño? ¿Qué categorías? ¿Cómo se desagregan esta categoría? Categoría fundamental de la geografía es la espacialidad. Bueno, ustedes la pueden desagregar en qué? Territorialidad, construcción urbana, construcción rural o ámbito urbano, ámbito rural, sistema productivo tal, sistema productivo cual. Pero siempre eso es una configuración espacial. Una configuración espacial, ¿de qué depende? De una configuración natural, el ambiente, la topografía, todas las variables naturales, la temperatura, la humedad, etcétera, etcétera. De la geografía física, la naturaleza del suelo, y después de lo que el hombre hizo, es decir, la configuración artificial. ¿Cuántas rutas puso ahí? ¿Cuántos oleoductos? ¿Cuántas perforaciones? ¿Qué tipo de cultivo implantó? ¿Si hizo una colonización de tipo agrícola o de tipo ganadera? ¿Si implantó especies foráneas y para qué? Bueno, si hizo diques, si hizo algún trabajo sobre los cursos de agua, etcétera, etcétera. Bien, uno puede llegar hasta el punto de en qué medida el uso del suelo fue cuidado, ¿no? La sustentabilidad con formatos espaciales, con algunas especies vegetales, ¿no? Arborias que cuidan la deforestación eólica. Bien, todo esto que estoy diciendo es todo un plano, una estructura conceptual que depende de la espacialidad. Entonces, esa es la categoría fundamental. Pero bueno, tal como ustedes van viendo y como ustedes estarán estudiando en las materias específicas, uno está pensando que le enseño esto, le enseño la espacialidad. Y en historia le enseño la temporalidad. Pero ahora ya no hablemos más de temporalidad. Ustedes necesitan pensar la temporalidad para primer año. Después lo enseñará el profe de historia. Bien, hasta ahí estamos. Las preguntas siguientes es, bien, ya sé esto. Tengo que ir a leer el currículum, tengo que ir a ver qué dice el diseño. Entonces, necesito recordar qué es un currículum y necesito pensar qué lugar tiene en el actual diseño curricular las ciencias sociales, la geografía. También puedo pensar antes cómo tengo que analizar un currículum ideal de geografía de ciencias sociales en el diseño curricular. Porque yo lo tengo que criticar. Lo leo y no tengo por qué pensarlo como ideal. Lo tengo que criticar. Me lo tengo que apropiar. Ahora, para poder apropiármelo y criticarlo, tengo que tener categorías previas. Esas categorías previas, ¿de dónde las saco? Bueno, yo les mandé en la última tanda algunos textos para pensar las categorías más complejas del análisis de qué lugar debe ocupar en un diseño curricular la geografía. Vamos con la primera parte. Preguntas, comentarios, dudas. Ah, ¿qué ibas a hablar vos, compañero? No, no, adelante. Ah, bueno. Este, vi, bueno, también todos sus videos y uno en especial del 23 de agosto, el segundo video. Usted explica sobre el campo de producción, campo social, campo político y campo cultural. Yo había anotado un par de cosas, pero no me quedó bien en claro, profe. Adelante, adelante, sí, sí. Ese campo, eso como lo divide Romero. Romero dice que el campo de la realidad histórica es complejo. Como es complejo, hay que dividirlo en cuatro campos. Dice, el económico, el social, el político y el cultural. Dale. Sí, sí, esa es mi duda, que no me había quedado en claro los cuatro campos. Ah, bueno, bueno, lo explico. Mirando desde la historia, lo que dice Romero es, alguien que enseña historia tiene que tener un plan, un plan mínimo. Alguien que enseña historia tiene que tener un plan. ¿Cuál es ese plan? Bien, uno, la realidad histórica, dice él, es compleja. ¿Qué significa la realidad histórica? Bueno, que, a ver, lo voy a decir fácil. Ocurren muchas cosas de distinto carácter, de modo tal que cuando ocurren juntas, no termino de entender qué es lo que provoca una cosa o la otra. Por ejemplo, yo veo que los policías salen con los patrulleros y dicen, hasta acá llegamos. No vamos a trabajar más, queremos aumento. Y entonces, digo, bueno, acá hay un fenómeno, ¿no? Terrible. ¿Qué pasó? ¿Y dónde empezó esto? Es que es económico o político. ¿No? Claro. Pero esto está tramado porque todo es social. Entonces, ¿dónde lo registro esto? Y escucho hablar de los policías y digo, esta gente piensa en otras cosas distintas a las que pienso yo. Entonces, hay una subcultura, hay una cultura grupal, lo que se llama una mentalidad. Bueno, bien, pongamos ese ejemplo para que ustedes entiendan. Yo veo un fenómeno social, un fenómeno, y ya es complejo. Piensen si yo tengo que pensar la historia de la Argentina. Bueno, es muy complejo. Entonces, el que hace historia, dice, la realidad es muy compleja. Uno, la tengo que analizar. ¿Qué es analizar? Separar, separar sus partes, más importantes, para poder analizar la separada. La pucha. Pero yo dije antes que ocurre todo junto. Bueno, una vez que las separo, las vuelvo a unir. Entonces, dice Romero, la realidad histórica es compleja, pero es coherente. Coherente quiere decir que ocurre todo junto. Para poder estudiarlo, lo tengo que analizar, lo tengo que separar. Bien. El campo económico. El que estudia historia, ¿cómo lo tiene que pensar? Básicamente tiene que pensar en dos elementos que están presentes siempre. Uno, en toda economía existen siempre factores naturales. Esos factores naturales no los elige la sociedad. Están dados. ¿Sí? ¿Qué hay entre esos factores naturales? Y hay factores naturales que se convierten en recursos, hay factores naturales que se convierten en energía, y hay factores naturales que se convierten en condiciones de posibilidad. Vamos por caso. ¿Cuáles serían los recursos? Bueno, una cubierta vegetal, fenómeno. ¿Cuáles se convertirían en energía? El viento, por decirles algo. ¿Cuáles se convertirían en condiciones de posibilidad? Es decir, condición sin la cual no puedo subsistir. El suelo. Bueno, está claro que muchísimos factores naturales, todos los recursos son factores naturales, transformados. Bueno, la segunda parte, ¿cuál es? Del campo económico. Que para que existan una economía, tiene que haber una organización social para la producción. Y una organización. Digamos el empleador y el empleado. ¿Cómo? Digamos el empleador y el empleado. Es más complicado, ¿eh? Yo te voy a decir, ahora serviría a lo que decís vos. Romero lo toma de Marx, y Marx lo dice más complejo. Marx porque fue el gran pensador de la historia económica, o de la historia como una economía. Relaciones sociales de producción. ¿Qué dice Marx? En toda economía hay clases dominantes y clases dominadas. Toda economía supone relaciones sociales de producción. Es decir, alguien que dice, esto es mío, propiedad. Alguien que no tiene propiedad y que accede como trabajador bajo una jerarquía, una relación de jerarquía. La relación de jerarquía, ¿qué podría ser? Esclavo, amo, vasallo, amo, señor feudal, o empleado, empleador, supongan, ¿no? Entonces, esas relaciones sociales de producción también son relaciones sociales de distribución. En toda economía se recibe por el producto una parte distinta. Yo recibo un salario, otro recibe una renta, otro recibe un interés, otro recibe una ganancia. Ese resultado, que es el que se distribuye, termina en el consumo, pero es desigual. Entonces, los que estudiamos historia, la pregunta que tenemos es, ¿por qué la economía se organiza de manera desigual y genera planos de injusticia? Con lo cual, la historia siempre tiene la tensión entre propietarios y no propietarios, empleadores y empleados, ¿no? Señores feudales y vasallos, etc. Este sería el campo económico. El campo social. Lo estoy haciendo lo más sencillo que puedo, para que se entiendan. El campo social. ¿Por qué es un campo? Y porque la sociedad es biológica. Nosotros somos, también somos seres racionales, bla, 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 culturales, pero en el fondo somos unos mamíferos, bípedos, que nos morimos y tenemos hijos. Si no tenemos hijos, no hay continuidad cultural que valga. Por lo tanto, la sociedad es un organismo histórico. ¿Qué quiere decir un organismo? Bueno, digamos, se reproduce y esa reproducción tiene una forma. Las sociedades del pasado no se reproducían de la misma manera. Mira, ¿cómo se reproducen las sociedades humanas? Bueno, a partir de una célula, una institución que llamamos familia. Bueno, la familia nunca fue igual. Antes había familias múltiples, ampliadas, ahora hay familias nucleares, ahora hay familias desintegradas. Ahora, siempre se pensó que una familia era la unión parental, es decir, cosanguínea. Ahora tenemos familias que empiezan a variar, porque de pronto empezamos a ver que proliferan uniones en las cuales los hijos no son cosanguíneos, son producto de un vientre alquilado, de la donación de esperma o las adopciones. Entonces, cada vez más gente en el siglo XXI elige no tener descendencia biológica, pero accede a una descendencia social, política, llámenla como quieran. Pero, definitivamente la humanidad perdura porque tenemos unidades reproductivas, esas unidades reproductoras porque sigue habiendo uniones entre hombres y mujeres. Bien, entonces, el formato es la familia. Muy bien, pero el hombre y la mujer, la sociedad, se reproduce como institución social con otras instituciones. Es decir, yo nazco en una familia, aprendo a hablar y a caminar, pero después reconozco el mundo. Entonces sé que me voy a morir, me llevan a la iglesia, tengo fe, no tengo fe, voy a la escuela, tengo amigos, voy a una industria, a un empleo, a un comercio. Finalmente, hay una cantidad de instituciones que instituyen reglas sociales que componen lo que llamamos sociedad. El campo social es un campo cultural, biológico, demográfico, que es ese sustrato. Siempre todo fenómeno económico, político, cultural tiene un sustrato social. Bien, ¿qué es el campo político? No existe sociedad a lo largo de la historia que no tenga una forma organizativa basada en el poder. ¿Qué es el poder? Y es la relación social asimétrica. Cuando decimos que necesitamos subsistir, primer grupo humano con conciencia, y segundo, tenemos que cazar para subsistir. Muy bien, alguien organiza la caza. Alguien es el primero que hace el hacha de mano y le enseña a los demás. Bueno, entonces el poder es la enseñanza o el poder es la capacidad para conectarse con las fuerzas desconocidas, el sacerdote, o el poder es el conductor en la guerra, o el conductor en la casa, o es el hombre más sabio. El consejo de ancianos, o el jefe en la guerra. Bien, todos esos formatos de poder son relaciones sociales que organizan políticamente una sociedad. ¿Qué quiere decir políticamente? Políticamente es polis. Y polis quiere decir administración de lo público. Lo público es lo que nos concierne a todos. ¿Qué es administrarlo? Bueno, ¿qué será nuestra seguridad futura? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Finalmente eso se llama ley, gobierno, ¿verdad? Bien, entonces, lo político es el sistema a través del cual las sociedades lo que hacen es instituir un formato legal, un formato coercitivo o violento para reprimir lo que ha establecido como límites de conductas permitidas. De ahí viene la palabra jurídico. Jurídico quiere decir legal. Jurídico, en latín quiere decir orden legal. Bien, y finalmente lo cultural. ¿Qué significa? Romero dice, a lo cultural lo llama mental. Si uno se pone a pensar que lo cultural es aquello que hace que las sociedades sean distintas a lo natural, es decir, en la naturaleza existen otras especies que no cambian el mundo. Lo que hacen es estar en una cadena natural de acuerdo a las leyes. Es decir, alguien es un mamífero, se lo come un gran reptil, o un reptil se lo come un ave, y así, según la cadena trófica, y su vida dependerá de esta cuestión natural. El hombre rompió con esa cadena natural. ¿Por qué razón? Bueno, porque es racional. ¿Y es racional en qué sentido? En que acumula los conocimientos y los transmite como una forma de progreso. Entonces, el hombre alteró su estadio en el mundo y se diferenció porque puede transformar su ciclo reproductivo a partir de un mundo nuevo. El mundo del hombre es un mundo artificial. Lo creó racionalmente, a eso le llamamos cultura. Todo lo que hace el hombre es cultura. Desde un cacharro, que es en realidad un formato de arcilla, pero no existía en la naturaleza, lo hizo el hombre. El hacha de mano es una piedra, pero está afilada y construida por el hombre. Es un hacha, no existía antes. La naturaleza puede moldear hachas de mano en un río, y puede ser que alguna aparezca con un filo, pero en realidad es una cosa azarosa. En realidad el hombre construye intencionalmente. Intencionalmente a partir de que de una idea, el hombre tiene ideas. Entonces hay un mundo ideal y un mundo real. Todo lo que llevamos al mundo real, el mundo de las prácticas, es un mundo ideal. ¿Dónde guardamos ese mundo ideal? Ese mundo ideal es un mundo mental. Bueno, en la antigüedad, cuando no había escritura, lo que hacían era hacer un verso, repetirlo, y decírselo a los chicos para que lo repetieran, y por generaciones repetían eso en versos. El campo cultural tiene que ver con lo simbólico, ¿no? Claro, claro. Imagínense que lo más importante para las sociedades que no tenían conocimientos era la relación con lo desconocido, por ejemplo. Entonces, lo primero que ese hombre guardaba era la relación con el Dios, con lo divino. Pero una vez que el hombre avanzó en su conocimiento y descubrió el orden natural, creó lo que llamamos cultura. Entonces, la cultura es un formato simbólico para lo desconocido, la religión. Un formato simbólico para darle forma a todo lo que conocemos, filosofía. Una forma para medir y conocer los fenómenos de todo lo que buscamos, la ciencia. Un registro para manifestarnos estéticamente. El arte, la literatura, la pintura, el arquitecto, etc. Todo eso lo llamamos cultura. Bien. Pero en el fondo, toda sociedad, escuchen, toda sociedad, sea ágrafa, no haya tenido nunca una voluntad de manifestación estética, de cualquier forma, tiene un registro mental. Porque todo lo que hacemos en el ámbito de las prácticas, lo pensamos. Por lo tanto, tenemos una representación mental. Las mentalidades, es decir, lo que pensamos y transferimos socialmente, es un mundo cultural. Para que ustedes entiendan, supongamos que nosotros no escribimos, no estudiamos, no leemos, no pintamos, nada. Pero vivimos juntos. Eso no evita que cuando nos juntemos, nos contemos cuentos cuando estemos aburridos. Nos contemos historias. Hablamos, transferimos. ¿De dónde surge ese mundo imaginario? Esos relatos. Un mundo mental. Cultural. Romero nos dice, en ese texto breve, que los historiadores últimamente hemos empezado a pensar todo lo que pasa en la historia pensando que los hombres también se diferencian por las estructuras mentales que los han llevado a distintos grados de cultura. Escuchen. Ustedes me están escuchando hablar a mí. Ven a mis espaldas. Lo único que he hecho en mi vida es leer. Entonces he puesto libros desde el piso de mi casa, de mi biblioteca, hasta el techo. Está claro que yo adquirí una cantidad de competencias que tienen que ver con este mundo. Ahora, si ustedes van a una mina en San Juan y hablan con alguien que tiene mi edad y que desde los 15 años está trabajando en la extracción de cobre, de oro, de lo que sea, las competencias que él tiene son de otro orden. pero seguramente las representaciones mentales, las ideas, los prejuicios, las representaciones son todo lo que él imagina como experiencia o anticipación estarán enfocadas en el rubro minería y en las relaciones sociales que estableció con sus compañeros de la minería. A eso, Romero dice, en la historia los hombres pueden dividirse culturalmente de acuerdo a su mentalidad. Y esto nos permite a los que hacemos historia pensar en distintos tipos de elementos culturales, no solamente las religiones, la estética, la filosofía, la ciencia, el lenguaje, sino también lo que podemos llamar prácticas, formas de sociabilidad. Una forma de sociabilidad ustedes la ven en una empresa. Entran los gerentes y van a una sala de reunión donde están dialogando. Van los obreros por otra puerta al sector donde trabajan en la producción. En ambos lugares las ideas, las representaciones, los lenguajes, la anticipación del futuro, las experiencias, las expectativas son distintas. Decimos, unos son empresarios, los otros son obreros. Unos van al sindicato, los otros van a la cámara empresaria. Unos piensan en ir a jugar al golf, los otros piensan en el partido de fútbol del domingo. Estoy siendo esquemático, no quiere decir que las cosas sean así. Pero, en historia, empezamos a pensar que es pensable la sociedad a partir del campo de lo mental cultural, no solamente a través de las tradiciones científicas, religiosas, filosóficas, sino a través del campo de las mentalidades. Bueno, este cuadro de Romero les permite a ustedes en esas 50 páginas pensar un poquito más las categorías históricas para poder relacionarlas con las categorías geográficas en primer año de las ciencias sociales. Bien, Sergio, me parece que... Perfecto, profe. No sé si querés Muchas gracias por la explicación. Sí, sí, quedó perfecto. Bien, alguien más... Alguien estaba por preguntar algo más, ¿verdad? Alguien me quería preguntar algo más, creo. No, profe, yo iba a preguntar si estas categorías de Romero las podemos aplicar a geografía, o sea, como darle un marco integrativo y a esto es lo que se le suma lo no antropológico que vendría a ser lo físico y el elemento natural que está en tensión con lo social. Bien, miren, si ustedes fuesen capaces de el esquema que yo les planteé con Romero, enfrentar otro esquema acá de lo que dice Gurevich y poner en vez de en vez de campos históricos a ver, ¿qué campos toca Gurevich, por ejemplo? O Fernández Caso, ¿qué campos toca? En la espacialidad. Traten de hacerlo, de hacer ese esquema y después enfrentarlos y ponerlos en diálogo. Está claro que la geografía está en un marco cultural. Escuchen, vamos a hacer el ejemplo. Yo voy en un colectivo, hace rato que no voy en un colectivo, pero supongamos que voy en un colectivo o en un tren o en un avión. Supongamos que hago siempre el mismo trayecto, tomo el avión en Ezeiza voy a Córdoba. El avión siempre eleva en algún lugar, baja en otro. Las imágenes que yo tengo visualmente son las de una representación paisajista o paisajística. Hay un formato querible para mí. La esquina del colectivo en la parada de tal avenida tenía una cantidad de paraísos o de plátanos o había, no sé, en la esquina de tal barrio había unos álamos y de pronto voy y los sacaron. O había carteles o había un auto... Antes no había una autopista pero hoy una autopista y yo pienso esto es contaminación visual y es en realidad una complejidad espacial. Estamos hablando de lo mismo. Pero me pasa a mí que soy un transeúnte o un viajero. ¿Esto es geografía? Sí. Es un ramo de la geografía. Salgo por la ventana de mi edificio vivo en un piso 13 y tengo una vista y después esa vista cambia. ¿Es un ramo? Sí. ¿En dónde lo meto? ¿Hay una geografía cultural, digamos? ¿Hay una espacialidad que de alguna manera represente un canon para nuestra vida? El sujeto que vive en el ámbito rural y en el ámbito urbano genera representaciones es decir recuerdos miradas conocimiento a partir de registros visuales o ideas representaciones de esto que llamamos paisaje configuración espacial configuración espacial sí, por supuesto yo voy de vacaciones pensando en los lugares que voy a ver y quiero ver esos lugares no me jodan digo, ¿no? uno va al sur y no quiero que me deforesten esto si se quema una parte de ese bosque y uno piensa en el lago y en esa cubierta vegetal digo entonces y pasen al económico o al político o al social y de alguna manera van a encontrar el vínculo tiene que haberlo si no lo hay búsquenlo porque tiene que haberlo entre ese esquema de Romero o de Gochman con el de Burevich porque ahí usted tiene que hacer el vínculo para que el pibe entienda que lo espacial es temporal y lo temporal es espacial y que en el medio están todos los sujetos como colectivos como sociedad ¿eh? este así que me parece Sergio que lo que decís está muy bien está muy bien esto lo dejo al criterio de usted porque cada uno de usted después de leer los textos va a tener una manera de sintetizar distinta pero lo que sí tienen que hacer es encontrar ese vínculo tienen que después de leer los textos encontrar el vínculo porque una vez que encuentren los vínculos van a decir ah esta es la categoría acá tengo sociedad territorio naturaleza ¿eh? ámbito rural ámbito urbano estas son las construcciones que ustedes tienen que poner como objetivo anual ¿qué le enseño a un pibe durante todo un año en geografía? aunque parezca esquemático le enseño lo nacional ¿en qué lo nacional qué significa? y que un espacio nacional es esto ámbito rural ámbito urbano bueno ¿cuáles son los ámbitos rurales y urbanos? ¿cuáles son las mecánicas las dinámicas a través de los cuales se produjeron y van cambiando esos ámbitos ¿no? bueno ¿alguna pregunta más? nos quedan tres minutitos y los dejo profe yo le quería hacer una consulta sobre la nota porque bueno a mí me aparece pendiente de acreditación y bueno yo entregué los trabajos obviamente tardé un poco yo hablé con usted por whatsapp así que Paula ¿cómo la postura? pero no sé si me los corrigió seguramente debe estar un poco incompleto porque yo me faltaban siento que me faltaron algunas cosas ahí te acabo de cambiar la nota bueno miren en realidad en realidad a mí lo que más me gusta es dar clase y en realidad soy un poco un poco desordenado por ahí ustedes me lo mandaron yo no volví a mirar pero lo más importante en todo este proceso es el proceso de autoevaluación lo que ustedes puedan ir recogiendo a medida que leen y que vinculan está claro que está bueno que yo en todo este en todo este trayecto les vaya diciendo y vayamos dialogando igual recuerden que ustedes van a tener que hacer las planificaciones de primero a sexto y cuando vengan al final tienen que venir con ello hecho este tiene que ser el punto de llegada para ustedes ¿qué nos queda? estamos en el punto que estamos reconociendo que enseño cuando enseño historia y geografía sociales y que enseño cuando enseño geografía ahora vamos a entrar a los diseños leemos los diseños analizamos los diseños con algún criterio sabemos que es un plan hacemos el plan y tenemos que saber y tenemos que saber qué lugar cumple en cada plan lo que llamamos objetivos expectativas contenidos estrategia evaluación recursos ¿tenemos eso más o menos cubierto? ¿pudimos defender una planificación? bueno esos son los objetivos de esta materia en este año si logran hacerlo nos vamos a encontrar en una mesa así que hasta ese entonces todos los que vean que yo les puse pendiente acreditación váyanmelo recordando por el whatsapp porque yo por ahí soy un poco desordenado les pido disculpas bueno ¿alguna pregunta? ¿alguna preguntita más? ya te lo cambié Paula eso ya está bueno genial escuchen van siendo y 29 entre que salimos se va a hacer y media esta media hora que ahora por lo menos quedó de nuevo la explicación de Romero y estos vínculos lo bajo de la grabación este y lo subo a youtube como grabación y les pongo el enlace en classroom y en whatsapp ¿les parece? perfecto perfecto como un link lea a los compañeros que bueno estuvimos esto repasando esto que yo quiero que que en este segundo cuatrimestre esta guía que les dejé ahí sea un poco lo que ustedes vayan haciendo por si me tienen que entregar algo me tienen que entregar algo pero bueno que se vayan sumando miren que ya agregué más textos que finalmente hoy no tocamos la semana que viene vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy nos vamos a tener que volver a encontrar después por ahí les voy a pedir si puede ser otro día en la semana vamos a ver así cambio con un cuarto de historia para no someternos a dos pantallas pero bueno de alguna manera nos vamos a volver a ver les mando un abrazo fuerte y denle saludos al cretino de Monticelli chau chau profe chau profe gracias chau profe chau 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 chau